Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy 23 fallecimientos y 1,802 casos positivos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas, de acuerdo al Boletín Especial Epidemiológico número 316, solo uno de los fallecidos notificados ocurrió en las últimas 24 horas. En efecto, la cifra de fallecimientos a causa del COVID-19 subió a 2,626, mientras que la tasa de letalidad subió a 1,25% y la de mortalidad de habitantes a 251,33. El acumulado de casos registrados es de 210,412. Los recuperados de la enfermedad suman 154,145, mientras que los casos descartados alcanzan los 823,120 y 53,641 personas mantienen el virus activo. La institución precisó que 11,649 pruebas PCR fueron procesadas en las últimas 24 horas con una tasa de positividad diaria de 25,05%, en tanto que la tasa de positividad en las últimas cuatro semanas es de 20,53%. El reporte da cuenta que se han analizado un total de 1,033,532 muestras en total. En cuanto a la ocupación hospitalaria, continúa a la baja de 2,730 camas para COVID-19. 1,119 están siendo usadas, lo que representa un 41%. En cambio, que en las unidades de cuidados intensivos UCI, 285 camas de 544 son ocupadas por pacientes en estado crítico, lo que figura dentro del informe gubernamental como un 52%, mientras que el uso de los ventiladores se mantiene igual en un 41% de 405 existentes están en uso 167. Los casos por provincias son los siguientes. En el Distrito Nacional 644, en Azoa 22, Barahona 9, Dajabón 21, Duarte 65, Elias Piña 4, El Ceibo 20, España 63, Independencia 2, La Altagracia 45, La Romana 26, La Vega 49, María Trinidad Sánchez 50, Monte Cristi 7, Peravia 3, Puerto Plata 16, Hermanas Mirabal 37, Samana 2, San Cristóbal 56, San Juan 17, San Pedro de Macorís 20, Sánchez Ramírez 18, Santiago 173, Santiago Rodríguez 9, Parverde 2, Monseñor Noel 17, Monteplata 15, Atomayor 2, San José de Ocoa 14, Santo Domingo 378, las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.